A través de un convenio entre la Secretaría de Salud Pública de Cali y la S. Oriente, el servicio de urgencias 24 horas del Carlos Holmes Trujillo se prestará en el hospital Isaías Duarte Cancino a partir del 1 de agosto. Aunque la noticia es buena para la comunidad del Oriente Caleño, la preocupación es la inseguridad en el sector y la poca presencia de la policía. El hospital Carlos Holmes sí han tenido muchas dificultades de seguridad. Cuando se presentan los eventos de que llega un herido y se acercan los amigos de este herido o a tratar de presionar para que le salven la vida o en el mecanismo contrario, a rematar al herido y se han presentado situaciones difíciles en Carlos Holmes. Un CAI móvil, presencia permanente de seguridad privada y mejoramiento de estructuras para garantizar la seguridad del hospital son las peticiones de la comunidad, empleados y directivas del centro asistencial. Tenemos asignados acá dos unidades de policía. Los niveles de seguridad en el distrito de Agua Blanca son difíciles. Se van a instalar unas cámaras de seguridad y al interior de la institución vamos a hacer un reforzamiento importante en la cerca de cerramiento, en la malla de cerramiento y en las puertas y ventanales de acceso. Vamos a contar con unos mecanismos de seguridad que nos van a permitir tener un poco más de tranquilidad.